Este es el reporte 4.1. La Fiscalía General del Estado logró sentencia condenatoria en contra de Raimundo N., quien recibió 17 años de prisión por el delito de violación agravada en contra de su hijastra de 11 años de edad. La víctima fue agredida sexualmente durante tres años por Raimundo N., quien la amenazaba con dañar a su madre, hermano y abuelos si contaba lo sucedido. Elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron a Alejandro N. por el delito de robo a negocio en la colonia Santa Margarita. De acuerdo con la víctima, el sujeto sustrajo una tableta electrónica. En otra acción, Francisco N. fue asegurado por policías municipales en la colonia Zona Cemento Satoyac por robo a negocio. El sujeto intentó huir de un supermercado sin pagar diversos productos.